ROND ONE BAY Una que esta en Rosario no me... no me agarra Si, bolu... Segan asi señores Vamos, vamos Vamos, vamos Señores por favor, Robles vs. Bryan Hay que... Segan asi señores, comenzamos con el shoulder confirmado de parte de Nightwolf Lo quiere presionar, busca al Huayco, tira el shoulder, casi se lo termina cancelando Ganchazo de parte de Nightwolf confirmado, quiere buscar presión, ataca con patada baja Bojo con TP, termina escapando a Bermak, sigue presionando con ataque bajo SZ, que era ese mando, jajajajaja, esta utilizando un mando bastante modificado Federico pasa, si gana salta, si gana salta que le baile Exactamente, combo patada bloqueado de parte de Nightwolf, segundo shoulder Guarda con el shoulder, señoras y señores, que onda con el Nacho de parte de Moreno Bienvenido nuevamente, super shoulder de parte de Nightwolf Excelente Agarre de parte de caballo, manda para el lado izquierdo Patada, plasma, entra señor Nobsaibot Sigue presionando, los busca la presión Quiere buscar el momento exacto, podría comerse un dash Termina con el clon, guarda, se escuchó el dash Segundo dash confirmado Combo launcher, patada, plasma Ahora si agarre de parte de Nobsaibot Piña, tira el humo Aparca Excelente Cuidado, cuidado, cuidado Victoria Hay que estar atento ahí con ese movimiento de Bryan Los árbitros ahí están milimétricamente viendo que todo sea legal ¿Cómo hacen explotar ese mete gol amigo? Patada, plasma, ahora si Tira clon, lo termina bloqueando, agarre de parte de Nobsaibot Lo manda para el lado izquierdo, tira clon, lo falla Lo termina cancelando el salto con uno piña, está suelto Termina ganándolo con un TP, guarda con el clon Guarda, guarda, epa Segundo clon, epa Ahí va Me acaban de hacer, en vez de un cuadrado me hicieron una forma de una poronga Creo que está todo en orden No lo sé Walter es el referee, lastimosamente El combar, piden el combar, piden el combar Se escuchó el ruido del mete gol green Parecía el disparo de un arma boludo Se queja todo el chat Dice que tienen que recorrer al combar ¿Qué pasó? Pero hace una otra misión, la forma de una poronga dijo No, pará, pará, pará Pará, 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 pará Vamos a poner la escena, la escena, pará Ahora si, hacelo Acá, en la cámara, en la cámara En el medio de los dos, en el medio de los dos Estamos pidiendo el combar La gente pide el combar Y bueno, esto se meca, papi, como te decía Ahora si, comienza ese Naivos con todo Shoulder En los torneos todo se va, le dijo Entra presión, buscan puñetazos, quieren carapunchear Combo launching cancelado Shoulder Tira TP para escapar Lo hizo tres, jajajaja, dice Milox Richard Duff Federico pasa tres le hizo A veces pienso, el chico, me parece que las reglas se las pasa un poco por la cola Disculpa La gente se sigue quejando, bueno, no sé, eso lo tiene que definir el árbitro, ¿no? Nosotros solamente comentamos La verdad que sí, nosotros somos de palo, boludo, nosotros somos lo que relatamos, lo que vemos Ah, Kevin, ¿qué dice al respecto? Hoy nos damos a Jay y a Liu Khan, ¿a qué querés? Te lo dice alguien que es MainJay y MainLukan Claro ¿Lo que te parecen esas tres? No, la verdad que no, no me parece La verdad que no No, mucha gente está en desacuerdo, sigan así señores, comienza con todo Bloquea, no se ve con antemano Quiere buscar predecir Esto se pone a la defensiva ¿Qué está pasando? Hay problema con el joystick, problema con el joystick Ay, Dios, ya vamos Ryan está decidido a ganar como sea, Nirma, quiere el campeonato Exactamente Si tienen que mugrar, lo van a hacer, boludo Se reinicia la pelea, se reinicia Se reinicia la pelea, se reinicia Andaba, fallaba el joystick Periférico malo, periférico malo Periférico malo Periférico malo Después uno se pregunta por Vicky Dale, ¿qué está pasando ahí? Vicky, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué onda la banda? Bueno, primero que nada, quería decir que la transmisión no pude pasar Pero veo que está muy bien armado y me encanta como lo hicieron La pregunta de toda la comunidad ¿Está haciendo algo ilegal Brian o no? Bueno, y justo iba a hacer esa mención Lo que está haciendo Brian es una asquerosidad que no debería ser permitida Pero lamentablemente los organizadores permitieron esa regla O sea, voy a explicarlo así de sencillo Es algo sencillo Si alguien recibe una piña y ya gasta un porcentaje mínimo Mínimo, mínimo, mínimo De vida, el otro ya puede hacerle un infinito Porque la regla es clara La regla dice No se puede hacer un combo que saque 100% de vida El 99% sí, pero 100% de vida no O sea, que se puede hacer cualquier cosa Mientras el personaje esté un poquito tocado Un poquito de daño que haya recibido, infinito Así que, bueno, quiero que sepan eso La regla es un desastre, muchachos Saludos, saludos y buen stream, loco Terribles, terribles declaraciones Pero bueno, así aprendemos nosotros Y vemos si realmente Nero, me parece que acá igual te está metiendo más mure que calle de tierra Que calle africana Bueno, Bryan es el malo de la película, aparece en el torneo No, siempre lo fue, boludo ¿Cuándo no lo fue? Kevin, decime Desde que lo conozco, básicamente Boludo, ¿sabés que Bryan se fue el único miembro de la comunidad que se comió dos piñas? Posta, Pedro, te digo Por mi viejo, que en paz descanse Es el único chabón que se comió dos piñas en la comunidad En un solo día La primer piña se lo comió en una cancha Por haber subido fotos de indebidas La segunda piña se la comió Porque le dijo Vos que mirá Bueno, entonces todo queda en la interpretación del reglamento Ahí va a haber que pedirle ahí que explique bien a los organizadores Que son los que... y los árbitros sobre todo No dejen de pegarle a Bryan, dijo Bueno, es la pelea más... Tenés en presencia ahí uno de los más barderos Más problemas, ¿no? De todo el torneo Señoras y señores Se reinicia la pelea Dos versus dos No está bien YOLO, no está bien Se lo ve que está muy, muy, muy fastidiado A ver, ¿qué dice? ¿Dos piñas? La primera fue una comba completa, XD Bueno, entonces vale todo sin llegar al cien por ciento ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pará! ¡Hashtag borra en el reglamento! ¡Uy! Señoras y señores Bueno, ahora parece que va a arrancar en paz la pelea Vamos a ver Exactamente Y comenzamos a relatar nuevamente Busca la presión Está buscando el aéreo Combo launching de parte de arma Termina comiendo su telequinesis Ok, shoulder fallido Combo incompleto Ganchazo de parte de arma confirmado Lo mandamos al segundo escenario ¿Cómo odio este escenario? Qué oscuro se ve Telequinesis de parte de Nobsidebot En esta está perdonadísimo El arma puede hacer lo que quiera Puede utilizar cualquier método Siempre y cuando sea un Nobsidebot No es porque le tenga odio Es porque el personaje tiene Es tan ventajero La puta que los parió ¿Qué dice Ramos? Si Si Ramos no habló en toda línea Para decir eso Entra Golden Cabal Entra con todo Carapuncheo de parte de Cabal Combo launching Bloqueadísimo Dash que le salió mal Termina penalizado Patada alta y esto es victoria Pero no soy gol Y avisé con antelación Vale para Brian Exactamente Ahora si Entra Clon Lo van agarrando para el lado derecho Con TP Segundo Clon Ve ahí Epa No pará Ya me siente incómodo Bueno está bien Que se arreglen ellos TP Patada alta Entra con todo no más Entra un arma Con el skin Con el spray bastante roto Parece el personaje de Moob No te voy a mentir Tira Clon Se tiran puñetazos al aire para Viking Cae primero Entra con todo Clonazo Flayido De parte de No Saigo Eta con TP Termina saliendo mal Termina siendo agarrado con el clon Piña Que literalmente ya es muy castigable Señoras y señores Está bastante regalado Patada Y esto es victoria Para Brian Polémico Polémico Pero es victoria Y Brian sigue en carrera